América TV. Estamos de regreso aquí en Juntos y Revueltos. Hoy viernes, que te quiero viernes, y yo me encuentro con un experto en tecnología, Dario Ortiz. Cuando hablamos, Dario, bienvenido. Cuando hablamos de tecnología, hasta se me enreda la lengua, porque, ¿sabes qué? La tecnología es un tema bien importante. O sea, yo creo que es la base de muchas cosas. Y eso no es el fuerte mío. Pues mira, la tecnología hoy día ha acaparado básicamente el mundo completo. Sabemos que básicamente la tecnología, muchas personas a veces se remontan y piensan que esto ha existido toda la vida, pero recuerda que la tecnología, por lo menos en el área de sistema y computadora, que es lo que vamos a tocar hoy, es bien joven. O sea, realmente esto empezó allá para los 70. Pero, y empezó en los 70 y no quiero, porque quiero ser específica. Cuando me dices de joven, yo quiero que hablemos específicamente de la tecnología en los niños, las ventajas y las desventajas. Por eso, cuando te digo que empezó allá en los 70, te lo digo porque realmente ahora, todos los niños que están teniendo la oportunidad de crecer, pues están creciendo ahora mismo con este mundo nuevo de tecnologías accesibles a ellos. Nosotros dividimos más o menos la idea de lo que íbamos a trabajar hoy, era en cuatro puntos sencillos, en cuando tenemos niños, por ejemplo, donde tienen el acceso a la tecnología como tal desde temprana edad. ¿Y cómo los beneficia? ¿Y cómo los beneficia? Pues mira, hoy día estos niños cuando van a la escuela, van a la universidad, ya hoy tienen acceso a Google, Internet, todo este tipo de tecnología rápida, accesible, que les ayuda a hacer tareas, asignaciones de manera impresionante. Recuerda que hoy el acceso que tienen los niños a información, que para nosotros se nos hacían como adultos mucho más difíciles, a veces nosotros queríamos adquirir información, y para nosotros si no era con enciclopedias, si no era con todo este tipo de papel. Con el papel, con el material ahí. Y el acceso a esos sitios donde pudiéramos buscarla era bien difícil. Hoy día los niños se conectan a un Google, se conectan a cualquier de estas enciclopedias electrónicas, y pueden tener un acceso impresionante a información, no solamente escrita, porque eso es algo que para nosotros en aquella época, que nada más leíamos, pues era bastante, vamos a decirla sincero, aburrido, porque tú leías solamente. Hoy día... Ahora es más dinámico. Ahora es más dinámico. O sea, entre Google, Yahoo, ahora mismo tienes, por ejemplo, YouTube, puedes ver videos de temas. Pero Darío, yo también tengo entendido que a veces en los colegios le envían las tareas, las asignaciones, hasta las reuniones que va a haber de la escuela a los padres por e-mail. O sea, hoy en día, todo lo que tiene que ver con la tecnología ayuda muchísimo a los niños a realizar las tareas, los exámenes, a también informarse y educarse un poquito más. Eso es otra cosa muy interesante. Ya hoy día la tecnología ha pasado a un mundo mucho más directo. Ya las escuelas tienen acceso directo a los padres mandándole los e-mails. ¿Te recuerdas las cartitas que nos mandaban antes para que se las lleváramos a papá o a mamá cuando había una reunión de padres o lo que fuera? Ya hoy día esos e-mails llegan directo a papá o mamá, directamente las notas. Ya papá y mamá le están recibiendo constantemente las tareas de los estudiantes. Más sin mencionar que muchos de los libros y documentación que se utiliza ahora en las escuelas, ahora a través de PDF y mucha de esta documentación electrónica, ya los papás accesan esta información. Bien interesante. Podiendo bajarle los costos educativos a los niños ahora que estamos en el back to school. Lo que pasa es que todavía estamos en ese proceso de que muchas escuelas quieran aceptar. Claro, Darío, pero todo parece ser color de rosa, pero tiene que haber alguna desventaja. Y cuando yo te digo esto es porque también el internet, hay que tener mucho cuidado con los niños, porque existen los depredadores sexuales. De hecho, Ricky Martin tiene una campaña de la trata y el tráfico humano, que en muchas ocasiones el internet se utiliza para eso. ¿Tú consideras que hay otra desventaja también que pueda afectar a nuestros niños? Pues sí, mira, fíjate, en eso también es otra cosa muy importante, como dijimos. Tienen mucho acceso a mucha información que antes para nosotros hubiera sido mucho más difícil accesar, pero a la misma vez están teniendo mucho acceso a personas. Antes, cuando tú te criabas en el tiempo de antes, el acceso a personas que tú tenías eran los que vivían en tu misma área de tu vivienda, más los nenes de tu escuela. Hoy día tú tienes acceso a niños en todas partes del mundo. Muchos de estos accesos empiezan desde los juegos, porque muchos de los juegos, como estábamos hablando ahorita, muchos de los juegos permiten que los niños jueguen interactivamente con otros niños de otras partes del mundo, que a veces creemos que son niños, los que están del otro lado, y a veces no es así. Entonces, sin mencionar la otra cara de la moneda, que es que muchas de estas informaciones, cuando tú las vas a accesar a través de internet, si no estás monitoreando o ayudando a tu hijo a que él accese esa información de manera dinámica, podría accesar sin querer información. Hay que tener muchísimo cuidado, y hay que monitorear, y hay que estar con nuestros niños todo el tiempo y enseñarles. Yo sé que el tema es amplio, y yo sé que podemos aprender muchísimo. Nos gustaría nuevamente, Darío, tenerte aquí en Juntos y Revueltos, porque sabemos que la información que nos traje es bien interesante. Gracias a Darío Ortiz, experto en tecnología, ya aprendí algo más. De verdad que muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más de Juntos y Revueltos. ¡Gracias!